Con chincharrón Ahí está, ahí está Ahí está, delicioso Y lo mejor de todo Es gratis Y ahí está, los hawaianos Duraznito, duraznito A esa leche de tigreo, si le puedo llamar cortesía De verdad Menos con hambre Suave Bien servido Es el verdadero pan con rojo Rebalsando la carne Míralo, míralo, míralo Mira ese cráter Esa no me la sabía Esa no me la sabía Esta va a salir por toda la tablicación nacional Ya saben, no pueden quedar mal Tienen 5 cámaras, tienen la prensa encima Bueno chicos, el día de hoy Les estoy llevando a un huarique Que ya conocemos en realidad Pero conocemos porque venden unos platos a la carta buenazos Pero esta vez Como estamos yendo temprano Les estoy llevando a tomar un rico desayuno No, porque ahora me venden unos desayunos bravazos Uy, desayunito Lo mejor del día Lo mejor del día, como para empezar bien Hemos salido el día de hoy temprano Hemos salido el día de hoy temprano de arranca Tres horas de viaje aproximadamente Sí, sí, sí Y bueno, ya estamos aquí Yohan Saludando a la gente Ah, ya se siente el barrio ¿Alguien Julito, Mr. Fitch? Uy, te sorprendiste Estamos aquí en Mr. Fitch Nosotros ya tenemos en el canal un video anterior donde hemos estado aquí Y bueno, los platos a la carta estuvieron excelentes El ceviche carretillero de barrio Uy, mejor no les cuento Tienen que ver el video Aquí lo dejo en pantalla Y bueno, tienes que verlo después de ver este video Meme, te tengo que sorprender el día de hoy Por eso te he traído acá un guarique en pro Un point de points Si Julito recomiendo literal el meme es por algo Chris, tú ya que conoces acá el lugar Sí, sí, aún lo recuerdo Aún lo recuerdo Bueno, buenazo Entonces yo sé que los desayunos también están buenazos Se vienen las previas muchachos Vamos, vamos Vamos Ponte cómodo, ponte cómodo Julito Ahí está ¿Entras Meme o no entras? Sí, lo llevo, llevo Sí, sí entra Meme Uy, ahí hay Ah, la fuerza M Fino, fino Hay segundo piso también al fondo, al fondo hay sitio ¿Qué sí? Nosotros estamos aquí porque en realidad estamos aprovechando La luz, la luz natural, ¿no? para grabar este video Ah, claro Pero también, ya depende de ustedes Si quieren una luz natural, un poco más de aire Y acá al costadito de la puerta pueden sentarse Uy, ya llevo la cartita muchachos Buen día, bienvenidos a Mr. Fish Donde todos los platos salen con calidad y amor En esta vida Ya, 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 ya A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, te sorprendo, a ver Mira, yo te puedo sorprender, la verdad Yo cuando vengo acá le pido mi chicharroncito Uy Podemos pedir, a ver, un chicharroncito Ya, de ahí que más te puedo sorprender Ese triple se ve buenazo, ese triple Claro, te puedo sorprender con un triple hawaiano O un triple con jamón y queso Uno de los dos, ¿Ustedes cuál dicen? Hawaiano Fresquito pues Ah, claro, claro Ya Y bueno, otra cosita más Este, podemos pedir también juguitos Uy, fresquito, fresquito Claro Recién cosechada en América Ah, también por si acaso Ah, acá venden calditos Calditos de gallina Y calditos de patata Yo creo que un caldito de gallina también está bien O para empezar bien el día Ah, con todas las energías, ah Mira, estamos acá con la gente pro Ahí está Ahí está, la gente positiva, chevere Toda la gente que está suscrita en el canal A ver, bebé Si, si, una sopita Está bien de recuperación, ya Si, 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 si Por el momento, un caldito de gallina Ya, también este Un combo de chicharrón Una porción creo, ¿no? Un cuarto de chicharrones, ¿no? Un cuarto de chicharrón Ajá, un cuarto de chicharrón Y un triple hawaiano Triple hawaiano Si, a ver, vamos a ir escogiendo pues Lo que hay en jugos Ya, ahí le digo la cartita Y ya le traigo su pedido Ya, gracias Gracias, gracias Vamos pensando, vamos pensando Lo que hay en jugos, chicos Jugos, jugos Hay mucha variedad de jugos Papaya, piña, papaya con piña Surtido Uy, un especial Jugo especial, ¿no? ¿Tienes un jugo especial? Si, creo, llego el jugo especial, ¿no? Jugo especial, si Jugo especial, si Para el especial, para el especial Especial comeré ¿Por cuál juguito te decide, Cris? Por un jugo especial, Julito Un especial Un especial Yo voy a decidir por... Un juguito... Platado con leche Uy ¿Y tú me ves? Para combinar un surtidito, pero un surtidito Surtidito Si, para combinar Rojito, color rojito No sé tú, pero a Cris yo lo noto muy ansioso Por lo que se viene ahorita Por los juguitos, por los cocos Muy ansioso de ese rato Si, la verdad es que si Mira la que sea Hace tiempo que no pruebo un juguito Acabo de ver un chico que pasó con ropa de gimnasio ¿Qué es Cris? No estamos yendo al gimnasio ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos yendo al gimnasio? Creo que ahí es momento de ir de nuevo a retomar ¿no? Y hemos pagado por dos meses todavía ¿Qué? ¿Derrochando plata? No, yo creo que esa falta de tiempo La verdad que sí Dedicamos mucho tiempo al canal de YouTube Por eso, yo creo que mínimo nuestros amigos deberían suscribirse al canal Dejar su buen like Compartir este video con alguna amiga o amiga Y comentar Para que sepan Donde comer a buen precio Y lo mejor de todo ¡RICO! Ahí están, diferentes ajícitos Miren acá el rocotito verde, rocotito rojo Y el ají de pollería Excelente ¿ah? Si o si voy a probar todos los ajís Si o si Si o si, oleado Si o si, tu meme Meme, sale su reto creo Uy la canchita está buenazo Con la que da Olletita ¿Saladita, saladita? Si ¿Recuerdas cuando comimos esta canchita? Con el ceviche carretillero de barrio Uy, buenazo Uy, hablando de carretillero ¡Aso! ¡Rico chicharrón! ¡Uy, súper rápido! Ahí está el charroncito ¡Triple jao guayano! ¡Triple jao guayano! ¡Aso! ¡Ganao! ¡Y deliciosa galleta de gallina! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Caldito con su calchita ¡Uy, ya no ya! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Deliciosa! Bien surtido, bien variado Y bien, bien taipan ¡Bien taipan! Está bien, ¿ah? Para que, ¿ah? Bueno, como siempre les digo Si tiene gente Es por algo Ya sé Está lleno por todos lados Como pueden ver Vamos a meterle dientes El primerito de chicharrón ¿Qué dice? ¿El chicharróncito? ¡Ah, para ahí el cielo! ¡Claro! Eh, como el chicharrón va al cielo Miren, que rico Miren Ahí está, miren ese cortecito ¡Uh! Jugosito Me gusta que estés en ese punto Dale, dale, Cris Se ven las capas, se diré, ah Ahí se ve todo Ahí está, mira Provechín, provechín Que buen charrón ¡Muy bien, ah! Ustedes ya saben Camasito frito Chicharróncito Y su salsita Lleno ya Esto es vida Ah, miren Y van llegando los juguitos Juguitos especial Súper rápido, meme ¿Este es el especial? Juguito de plátano con leche Banana con leche Ahí está Uy, ese vino rebalsando ¿Surtido? Sí, es surtido Para que tiene sed Ah, subiendo rebalsando Mira Tengo los sorbetes Gracias Un provecho, caballeros Muchas gracias Muchas gracias Uy, ganado Julito, mira Como pueden observar Nos han traído unos platos Súper rápidos Estamos recién picando Y ya no trajeron También los jugos Ni cinco minutos Wow, qué rápido Y eso que tiene gente No sé cómo le hacen En la cocina Buena atención Son unos ninjas Ah, por si acaso comentarles Que nos ha reconocido, no Julito Siempre vienes aquí Y siempre grabas tu videito Quiero comentarte Que para todos tus suscriptores Que vienen de parte de ti De parte de Julito Les vamos a obsequiar Una leche de tigre Así me han dicho Y ahorita nos van a traer La leche de tigre Para que ustedes puedan ver Cuál es la leche de tigre De obsequio para ustedes Que vienen de parte de Julito Excelente, ah ¿Para qué, ah? Gracias, Mr. Fish Recomendado A ver, a ver Hay que echarle Sojicito ¿Te parece? Ahí está, dale, dale, dale A ver, yo voy a Yo voy a echarme El ají de pollería Ahí está ¿Tú por cuál te vas, Chris? Por el rojito Por el más picante, creo Ahí va Para sentir, ¿no? Para sentir Me he vestido por el verdecito Temerario Ahí está Uff, mano Provecho Temerario, Chris Un tanchita Uff Que bien, ah No, no pica Pero con el chicharrón Me pasa elegante Por el chicharrón Para que, ah Me encanta ver este lugar Pasear por el chicharrón Pero además también está buenazo Ahorita le vamos a meter al diente Yo estoy en el cielo, ya En el cielo Todo muy rico, delicioso A ver muchachos Mira, se ve exquisito Mira ese chicharrón Juegosito Echárate las cambas Sí, sí, sí Uy Todo completo, completo Delicioso, mételo, mételo Ahí está ¿Qué tal? En el cielo, en el cielo Como dice Luis Sí, sí ¿Cómo te digo? La grasita, si estás en la boca Pasa fácil Rico, rico Mmm, pero rico Está bonito el chicharrón Mételo, mételo Suave, rico, fresco Bueno, bueno Hasta ahorita todos mis points Van porque van Uy Ninguno me ha decepcionado, ah Bien, verdad Claro, porque estás con el gran Julito Bueno, buen paladar Sí, sí, sí Uy, miren Se puede ver ahí como gotea Uy, ahí está Uy ¿Saben para donde sea eso? Uy Ay, ay, ay Te voy a poner la quesito Le vendimos a la quita goteando la quie, ah Ahora sí Voy a darle Bien, meme Me encantó, me encantó Hemos comido tres personas Y todavía hay chicharrón Todavía hay camote Delicioso Gracias, gracias Gracias, muy bueno El servicio al cliente Es espectacular Buena atención Uy Ahí está Charróncito Cachita para que adorne Ahí está Cebollita Curita Qué cariño, qué cariño generoso Ahí va ¿Buenazo? Excelente ¡Pura pulpita! Ahora, tú irás, ah Ahí, ahí, ahí Tú irás, ah Te lo armo Te lo armo, te lo armo Sí, sí, sí Vamos, please Bon apetit Ahí, ahí, ahí Ahí está la mezcla de todos los sabores ¿Qué tal, qué tal? Delicioso Esa es la manera de cogerlo Sí Es interesante Es un buen comedor Lo que me gusta de los sorbetes es que vienen de esta manera, ¿no? Con su papelito Ahí está Vamos a poner un poquito antes de que se espese ¿Cómo? Pa' que baje Sí, 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 pa' que delice Pa' que delice Les comento que ya nos acaban de traer la famosa leche de tigre Ahí está la leche de tigre ¡Uy! ¿Esa es de cortesía? De cortesía, si es que vienen de parte de Julito TV aquí Ya sabes Ahí está, este es free Ahí está Delicioso Salucita, amigo ¿Con el código? Julito Justo hice espacio, ¿no? Sí Ahí está, salucita Ganado, mano O sea, tú dices Julito y ya estás ganado ya Bien, ah Delicioso Ahí la lechecita de tigre Te diré Julito, esa cortesía sería potente Ahí está, miren Ahí está el pescadito ¡Qué rico! A ver, a ver Dale, dale con todo, Chris ¿Las las mismitas? De cortesía, pego un té de cortesía Nosotros estamos aplicando Nuestro propio código aquí Miren Puro pescadito ahí está Pura pulpa de pescado Qué rico Jugito un poquito más Mano, el juguito, man, te da rico, mano Delicioso No Lo mejor de todo Es gratis Full fría Solo tiene que venir, venir Julito Julito Vengo de parte de Julito, nada más Miren Bastante pescadito ahí está Ah Ah, lo está disfrutando Buenazo Uy Y trae su canchita En abundancia Ahí está con su canchita Lechita de tigre Qué buena combinación Ala, está disfrutando, está disfrutando Lo que es lo justo y necesario Llevo el momento Ahí están los triples Uy Uy, el triple El triple El triple hawaiano viene con Sus cortes finos de camote frito Ahí está el camotito Uy, galletita ¿Galletita? Galletita Uy, lo que es galletita Qué rico Aparte eso trae pollito Y ahí está Los hawaianos Turanito 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 A meterle dientes Aprovecho, aprovecho Qué rico Qué rico Muy delicioso Cuanto, qué gran desayuno Bien, ajá Con esto yo empiezo la mañana Pero ala Con todas las energías Con todas las energías Y si tiene gente Es por algo ¿Sabes? Te comento Yo normalmente Solía a probar, ¿no? Los triples Que te venden en la calle Pero esos triples Como que Ya creo que tienen otros Porque usan preservantes O no sé Muy industrial, muy industrial Algo así Pero Estos triples Que venden aquí en Mr. Fish No tiene comparación La verdad La masita se siente fresquito Fresquito Aparte con los insumos Recién preparados Al instante No son los que te venden embolsado Por si acaso Te lo preparan al instante Y es fabuloso Es muy elegante El embolsado Es muy elegante Y ahora que pruebo Estos triples de Mr. Fish Si o si tengo que pedir Siempre mis triples La verdad está buenazo Uy, y más con un juguito Uy, maldito Ya está ya Salud, salud Uy, qué buena combinación La verdad Salud, salud Uy, ya está Aprovecho Bueno muchachos Ahora sí Vamos a probar Uy, uy, uy Se ve espesito Uy, qué buena Oye Ya vamos Mis triples Acabaron dormido Me dio la corriente Me quedó bonito Me quedó bonito Me quedó bonito Le ha gustado Le ha gustado Si Julito sería de mi parte Es por ar Me voy a hacer borrando el mío ya Sí, sí, sí Máscalo, máscalo De onda Métele diente, métele diente El chile también es sábio Ay, jajaja Está rico si es la meme Comentarios Uy, cuidado, cuidado, cuidado Surtido totalmente fresco Se siente la abundancia de frutas Los combinados Está ricaso Bueno, ahora pasando al tema del triple, ¿no? Como lo mencionó Julito Totalmente natural Recién preparado Fresquecito Salió a la cocina Uy, uy, uy Se ve que tenías hambre Ya te digo Está delicioso Ahí está Buen degustador el meme La verdad me ha gustado Que llegue con ese camotito Normalmente te dan con papas fritas Pero me ha gustado Que llegue con camote en paquea Ala, qué rico Delicioso Uy, más tu juguito Ya está ya en el cielo A probar el cariño de Mr. Fish, ¿no? Ah, verdad Acuérdense Lo que viene de parte de Julito Verdad, gratis Gratela Gratis 100% gratela Pensando Pensando Espesito, mira, mira jugo Espesito, ¿ah? Saca la pulpa, saca la pulpa Uy, ya mira Buen trozo de pescado Buen trozo de pescado Yo me he comido ya más de 10 trozos de pescado Y sigue habiendo pescado Jajaja Está buenazo esa cortesía Fresquito A esa leche de tibre Si le puedo llamar cortesía, la verdad Si, si, si Otro jugo Otro jugo Otro más, otro más Me dan otro más Solo con el código Julito Ahí está Julito Ya está seco ya Julito después Hay que ser bien Julito, ¿no? Obligado, ya toca ya A ver si no, ¿qué tal? Buenas, buenas ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Tiene gente? Es por algo Ya está, ya en la ley A ver, el caldito de ahí antes que se enfríe Uy Huevito entero Ahí está, hay que partir el huevito Para que espese el caldito, ¿sí o no? El secretito Bueno, ese oreganito, el toque, mano Se ve rico, se ve rico Se ve rico El digestivo, pa' que Ah, pa' que va Claro A ver, ahí le meto el caldito, ¿ah? Con un poquito de huevito ¿Qué tal? Uy, delicioso ese caldito A ver el fideíto Si está bien cocinadito, a ver A ver, a ver El fideíto no se deja, no se deja Trinche, trinche La agencia trinche Con esa ya chapa de una, ya chapa Ahí está Un huevito, un pedacito Uy, uy, uy Ahí está Mmm ¿Qué tal? Delicioso A ver, la presita, la gallinita La principal del plato A ver, vamos a ver, ¿ah? Hala Mmm Buena, mi tía, que bien, hermano Está delicioso, Cris Bien, ¿ah? Lo veo ansioso, Cris, lo veo ansioso ¿Cómo disfruta el pulito? Papita María Si lo disfruta así, es por algo, de ley Excelente, está rico 100% recomendado Lo recomendadísimo Buena calidad, buen precio Ya está, ya De una más Uy, que la jazón Está deliciosa Ese caldito te pone Oh Te pone Yo sé que sí, yo sé que sí Menos con hambre Suave Delicioso, delicioso Ya está, ya Está rico, todo está muy rico ¿Para qué? Yo sabía que no nos iba a decepcionar Mr. Fish Mr. Fish en la casa Más mi cachita Que Queda Bien tanqueado Jala, mano, está que avanza con todo Meme, que fue ahí, meme Bueno, muchachos, terminando ya con la cortecilla de la casa Ahora voy a probar este caldazo Jala, dejaste seco, meme Si, meme Corta, corta ¿Qué pasó, meme? Me toreé con el Oh, verdad, tenía ají, mano, ¿te acuerdas? Jala, mierda Entró con todo, meme, mira Estaba por comelón, meme Estaba, estaba Empieza a comer la copa Ahora sí, a probar el caldazo, ¿no? Mmm Espérate, espérate, otro más, otro más Oiganme Suavecito, rico, pero también tiene su sustancia No es muy transparente como otros sitios Que como a veces viene acá un poco transparente, ¿no? Acá, no está huevo, mire Pepecito Sí Concentrado, Pepe Sustancioso Pero al mismo tiempo pasa suavecito Su huevito, claro Claro, Pepe, meme Julio se le trae a los verdaderos points ¿Qué tal, meme? ¿Te gustó el huevo? Me encantó ¿Qué pasa? Claro, huevo está en muy buen estado Fresquecito, durito, bien sancochado Me encantó ese huevo duro Bien, ah Sí, yo sé que te gustó Checa Se deja comer Bien, meme No está grasoso Está muy bueno, muy bueno Que delicioso Buen catatabas trío, hermano ¿Cuánto cobra más o menos de este chico? Uy, ese chico está muy cotizado Sí, sí, se ve que está muy cotizado Un par de lucas gringas también Ala Por video Muy caro se le trae a este lugar Pero bueno, ¿qué vamos a hacer, Pepe? El público lo pide Sí, la gente tiene que apoyar por eso Claro Suscribiéndose, dándole like Y comentando Compartiendo también este video Ay, ay, ay Bueno, ¿qué puedo decir de este platazo? Después de haber degustado o probado La verdad, excelente Un buen caldo de gallina De 1 al 10 10 puntazos Bien merecidos Porque los ingredientes lo avalan Muy bueno, muy buena calidad Hasta tallarincito Bien cocinadito Bebe Bebe ¿Y te gustaría comer algo más? Claro Siempre Siempre hay espacio para algo más Ahí está Sorprende, sorprende Sorprende Hay que pedir la carta, ¿no? Te vamos a pedir algo más, amigo Mira, mamá, mira Yo aquí en Mr. Fish Te puedo recomendar Son los platos especiales de la casa Por ejemplo El caldo de pataca Es un caldo bien rico Que viene con nutrientes Con motes Y aquí también están los desayunos especiales Que viene con su plato De su lomo al jugo Con su café bien rico Con pan sale en la casa La recomendación de la casa Es lo que más recomiendo yo Yo creo que está bien Porque normalmente en la calle Uno come lo que es normalmente El pollo y cosas así Y este, los mitos al jugo Viene con café Y más pan también Café y pan, claro Viento lomo, café y pan Para que lo llenes completo Pero yo creo que vamos a pedir algo más Como para beber, ¿no? Aparte de eso, para beber ¿Qué es lo que tienes? Mira, también tengo lo que son Jugos, jugos especiales De fresa, melocatón con leche Tendrás chichita, maracuyá ¿Tendrás? También tengo refrescos, claro ¿Sí? Una maracuyá De litro De litro Heladita, heladita Muy bien, papi Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Venga, gracias, gracias Tal vez nos animamos por algo más, Meme, ah Ya que tú No tienes fondo Lomo al jugo Esa no la he escuchado Lomo al jugo Venga Esa sí Me causa curiosidad Me causa curiosidad Cuidame, cuida Jarrasa Ahí está Uy, bonita esa jarrita Ha gustado Meme los honores, meme Si, meme los honores, ah Los honores Sirve, sirve, meme Ahí ya No, ya Ah, buen servicio El personal viene calificado Claro Ahí está Ahí está Uy, ay Ah, esa no me la sabía Ooooo ¿Esa no me la sabía? Se ve que ese muchacho tenía sed Sí, sí Se ve que tenía sed de muchachos Bien, ah, gracias amigo Muchas gracias, gracias Muchísimas gracias Y fíjate su bebida Gracias Salud, meme Salud, salud Salute Ah, delicioso Rico, saludable, bueno Metenle, metenle Uy Esto como para que deslice Porque se siente como deslice todo el cuerpo Después de esto, toma su bien, creo Si, no, no Toma su bien Obligado A ver chicos, aquí está lo que les había comentado ya Especial lomo saltado, jugoso Uy, delicioso Uy, que bonito Encantador, encantador Viene con cafecito Azúcar, por supuesto Y sus pampas que pueden rellenar sus lomos Están con ustedes, sí Uy, ¿tán? Uy, papá, te disfruten su comida Gracias, gracias Ya hay hecho ¿Te hiciste el pan que gritas? Sí Oye Por si acaso, amigos, siempre paro subiendo historias en el Instagram Así que vayas a seguirme en el Instagram como PolitoTVOficial Guión abajo Ahí los estoy poniendo al día Todos los días, ¿no? De lo que estamos grabando Estamos editando los videos O polito que estamos haciendo Está muy activo Pero muy, muy activo Todos los días, está fula, 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 fula Polito de patasca, excelente Uy, presón Qué rico Miren A ver, le metemos Miren esa papita Arandaza Generosa ¿Qué tal el bonito? Lomito Me gusta, crocatita Ahí está Llega la jesito Gracias, amigo Muy vale Excelente el servicio, sí Ahí está el lomito, ah No se puede No se puede No se puede No puede caer como se puede Es rico Buenazo Con su juguito, su patita Es rico Pero yo les voy a enseñar por qué viene este patito cortado Uy, no A ver, a ver Vas a sorprender Uy Ahí está Un buen desayuno, ah Claro, este es un desayuno, ah Por si acaso Tienes que entender por qué viene con pan Servidazo, ah, servidazo Bien servido Bien servido Este es el verdadero pan con lomo Uy Rebalzando la carne Verdadero pancito con lomo El único Su juguete Y todavía preparado por el gran Julito Uy Ahí está, mira Ahí su aquecito De pollería ¿Dónde más allá, mano? ¿Dónde más? Está en el cielo allá Mira, mira, mira Qué rico Ahora sí Ahora sí, ahora sí Mírenlo, mírenlo Mírenlo, mírenlo 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 La cara lo dice todo Así es como se come Es igual que con este plato Uy, ya no, ya Ya no, ya Ya no, ya Uy Ya no, ya mano Ya no, burrito Que vive el Perú Que vive el Perú Nada más voy a decir eso Que vive el Perú Delicioso La gastronomía peruana lo esto Si, si, si Ahí va Uy Azulito Métele, Cris Métele, métele Voy a rescatar Ah, la pesa El pan, mano Qué fue, pesa Delicioso Y eso que has comido en la mitad ya Delicioso, ah Qué tal, Cris Qué tal, Cris Buenas, mano Escucha, la verdad Yo voy a volver a pedir Ese lomito al jugo Cada vez que ven acá Ese lomito al jugo Queda porque queda Un plato bandera Un plato Yo creo que fácilmente Representa mi superficie Si, si, si El verdadero pan con lomo Mírenlo 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 Pero no lo metes al principio Es la decoración Claro, eso va porque va A ver muchachos, estamos aquí Me metes reto Habla Uy Qué cosa Que le des una mordida Una mordida Habla Por primero, vamos a ver Si está rico el caldito Va, métele dientes Uy, buenazo De una, mamá Catador oficial Viene surtido con su mondonguito Buen mondongo ¿Para qué mentirte? Buen mondongo ¿Qué tal? Suavecito Uy, una presaza Adentro A ver, a ver, a ver O sea, aparte que ya viene surtido con bastante carne Ya mira, es bastante, ah Bastante mondonguito Si, acá también tienes una presaza Vamos a probar Le llego Uy, ñomi, 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 ñomi Buenazo, buenazo ¿Rico? Rico, pero ¿sabes qué es más rico? Con la hierbita Claro ¿Y sabes cómo es más rico, M? Mocito ¿Cómo, cómo? Con su rocoto Con su rocoto, dése la rocoto Uy, esto es muy maleado No, no, ¿qué vas a hacer hermano? Señorita se come uno entero No, pero si te lo sirven así Porque se come con esto, ¿no? Claro Venga, así no, ¿para qué lo sirven? Asegúrame agua por si acaso Asegúrame el agua Porque si no, el cubo está ahí corriendo Ay, la madre, pedimos algo más Uy, me mata el picante Metele, metele esto por si acaso Porque no sé cómo va a quedar Me da miedo, me da miedo Me da miedo Me da miedo Hala, está que te prepara, Meme Por si los cubos Por si los cubos Me da que se prepara Uy, 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 uy Esto va a salir por toda la televisión nacional Ya sabe, no puede quedar mal, Meme Uy, ya Mira que tienen 5 cámaras, ah Tienen la prensa encima, Meme Por si los cubos Me da miedo Hala, dale Uy Vamos, hombre Uy, para acá Uy, para acá, Meme Oye, ya pasa, ay Para el pajo, ¿no? Tiene que pasarlo, Meme Tiene que estar limpio No pica, Meme Sí, Meme No hagas el número No pica, mano No, pa' eso, pa' eso Piense que ha picado, pasa, Meme Tiene que secarlo, pasa, pasa, pasa Seca, seca 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 Ahí está No pico, pensé que ha picado, mano Creo que ya sale su reto con Luisito, creo Si, si Bien, ah Entonces que ha picado Lo que pasa es que Meme tiene a la prensa encima Entonces es por eso que ha probado, nomás Está que ser valiente, ¿no? Sí, está que ser valiente Está que ser valiente A ver, sécalo, Meme Sécalo, Meme Sécalo, sécalo Con confianza, Meme Si dice que no pica, ya Es por algo Es por algo Es por algo Vamos, Meme No pica No pica Historia, pa' la historia Asu, ya empezó a tocar, ya empezó a tocar Ya empezó a tocar Dale con todo, dale con todo Ya empezó, ya empezó a sazonar Uy, ya está sazonando ya Uy, uy Mmm Ah, por pedacito, Meme Si Meme se prueba poquito a poquito para llegar hasta el fondo Yo creo que de una vez, creo, Meme Hasta que la das larga, Meme Si, si, yo sigo Mételo todo, Meme De una Y está Bien, Meme Sorprendiste, Meme Sorprendiste, sorprendiste Agüita, pa' que baje Alá, Meme Provecho Uy Meme Sin fondo, sin fondo Está bien, Meme Mmm Hacía gusto tenerlo a los muchachos, no? Porque es buen dientes, está bien, está bien Está bien Está bien, está bien Qué tal la molestia Qué tal la comida, qué tal todo? Excelente Buenazo amigo, buenazo Excelente Para que, recomendado Nos ha gustado todo Cualquier cosita, cualquier detalle Estoy alador Muchas gracias amigo Muchas gracias Gracias, muchas gracias Llega Buena tensión Buena tensión Es el servicio calidad premium Ay, ay, ay Ni pa' que estarnos Y Meme A seguir degustando Y a secar esa platita Uuuu, mano Llego, llevo, llevo Ollenazo, ollenazo Cuantos meses Y bueno amigos Así terminamos Un capítulo más Es su canal de YouTube favorito La verdad Todos los desayunos estuvieron excelentes Ahí está nuestro amigo también Diciendo que está recomendado Y si lo dice Claro, es por algo Qué tal Cris? Uy, todo muy rico Todo muy rico De verdad El lomito, el jugo Uuuu, manda que todos los platos Acá uno tiene su sazón Pero elegante, mano Los triples A la mamá Esa es nueva Tiene que venir Triple hawaiana es nueva 100% de recomendado Tiene que venir Así como lo dijo Cris, amigos Está todo buenazo Excelente Los caldos también Pa' que más Meme, qué tal? Uy, buenísimo 10 de 10, 10 de 10 10 de 10 Ya saben amigos Estamos acá en Mr. Fitch A media cuadrita nomás De la plaza La plaza de Pro Está acá a la espalda Sin mucho más palabreos Nos vemos en un próximo video No olviden compartir este video Dejar un buen like Suscribirse Más que nada compartir Para que se enteren Donde comer a buen precio Y lo mejor de todo Rico Chao, chao Chau Chau